Hola amigos, mi nombre es Darwin Donovan Robles Larios, soy estudiante de la UDG del Centro Universitario del Sur, estudio la carrera de médico cirujano y partero, por parte de la materia de genética médica impartida por el Dr. Christian González Villaseñor. El día de hoy les hablaré sobre el síndrome de Havidu Chennai. Les comenzaré a hablar sobre su definición, etiología, manifestaciones clínicas, epidemiología, pronóstico de vida, patrón de herencia, diagnóstico y sobre su tratamiento. Su definición es una enfermedad congénita poco frecuente que se caracteriza por presentar reabsorción ósea distal progresiva, alteraciones craneofaciales y dentales, talla baja, entre otras. Las manifestaciones clínicas se van haciendo más evidentes con la edad y de esta forma orientan el diagnóstico clínico. Etiología. El síndrome de Havidu Chennai está asociado con mutaciones en el gen NOSH mapeado en el cromosoma 1 en el brazo corto región 12. Este gen proporciona instrucciones para fabricar un receptor llamado NOSH2. Las proteínas receptoras tienen sitios específicos en los que otras proteínas llamadas ligados encajan como llaves en cerradura. Cuando un ligado se une al receptor NOSH2, activa las señales que son importantes para el desarrollo y la función normales de muchos tipos diferentes de células. Los estudios sugieren que la señalización a través del receptor NOSH2 es importante para el desarrollo temprano de los huesos y luego para la remodelación ósea, un proceso normal en el que se elimina el hueso viejo y se crea hueso nuevo para reemplazarlo. La señalización de NOSH2 también parece estar involucrada en el desarrollo del corazón, los riñones, los dientes y otras partes del cuerpo. A continuación tenemos las manifestaciones clínicas que como ya lo habíamos dicho se van haciendo más evidentes con la edad. Tenemos en el nacimiento micronáctea que es la mandíbula inferior a normalmente pequeña. El telecantus es un aumento de la distancia entre los cantos nasales. Hipertelorismo es la distancia entre los ojos que es más grande de lo normal. También encontramos implantación baja de las orejas, base nasal amplia y riñones polisquísticos que son el crecimiento de múltiples quistes llenos de líquidos en los riñones. Seguimos con infancia temprana. Tenemos osteoporosis que es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la densidad de los huesos a causa de la pérdida del tejido óseo normal. También encontramos estatura baja y sustismo es el crecimiento del vello con patrón masculino no deseado en el rostro, el pecho y la espalda de una mujer. Sinófris que es la falta de separación entre las cejas. Tenemos también el rostro estosco, cejas gruesas, cara ancha, hipermovilidad articular que se refiere al aumento exagerado de la movilidad de las articulaciones. También tenemos alteraciones del lenguaje, piel seca y áspera, pérdida auditiva, alteraciones del desarrollo, infecciones recurrentes y múltiples fracturas. También encontramos retraso en el desarrollo. Continuamos con la infancia tardía y adolescencia. Tenemos cambios acrostólicos y pues la acrostólisis es el proceso de reabsorción óseo lento y progresivo. También tenemos disminución de la densidad ósea. Encontramos acropaquias o dedos palillos de tambor que es el engrosamiento de los falajes distales de los dedos de las manos y de los pies. Dislocación de la cabeza del radio que es un hueso en el codo llamado radio el cual sale de su posición normal, alteraciones dentales, en la adultez temprana tenemos dolor causado por la acrostólisis, escólisis que es una desviación lateral de la columna vertebral, sifosis que es la curvatura de la columna vertebral que produce un arqueamiento o redondeo de la espalda, fracturas por compresión que es la afección que se produce cuando uno o más huesos de la columna vertebral se debilitan y quiebran. Tenemos cefaleas que son dolores de cabeza recurrentes y pues también en la adultez tardía tenemos mandíbula prominente que es el desplazamiento hacia adelante de la mandíbula inferior respecto al maxilar superior, anormalidades articulares, síntomas neurológicos. Siguiendo con su epidemiología como ya lo habíamos comentado antes, esta es una enfermedad poco frecuente en la cual solamente se han descrito menos de 100 casos confirmados, su edad de inicio es en la lactancia o infancia y su prevalencia es menor a 1 entre 1 millón. En el pronóstico de vida, la esperanza de vida de los pacientes no se ve gravemente afectada, aunque la osteoporosis y las fracturas asociadas causan una morbilidad significativa y el manejo dental es importante para la calidad de vida. El patrón de herencia es autosómico dominante, ya que una sola copia del gen con la mutación es suficiente para que el trastorno se manifieste. Los hijos de una persona afectada por un trastorno autosómico dominante tiene una probabilidad del 50% de ser afectado. En el consejo genético, como ya lo habíamos mencionado, la descendencia de un individuo presenta un riesgo del 50% de heredar la variante patogénica del NOCH2. Sin embargo, la mayoría de los casos son esporádicos. Su diagnóstico es clínico y radiológico y se confirma mediante la detención molecular de variantes patogénicas del gen NOCH2. El tratamiento disponible es sintomático. Este tratamiento es la atención que se brinda para aliviar los síntomas de una enfermedad, pero no la causa de la enfermedad. También tenemos la terapia con bifosfonatos, que resulta beneficiosa para la osteoporosis, aunque no es útil para la acriostólicis. Un medicamento que se puede utilizar es el Fosamax. Los pacientes con insuficiencia renal requieren de una intervención médica estándar y las revisiones dentales periódicas son muy importantes. y no olviden suscribirse y darle like al video. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.